Mariposita de mil colores Dime que en tus heridas Con arte dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Mariposita de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas Maripositas de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Maripositas de mil colores Dime quien te formó Dime quien te formó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Dime quien tus alitas Con arte dibujó Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz 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 Ya más parimos y más